Habían pasado unos días desde el final del festival escolar y toda la familia de Moria ha estado hablando sin parar sobre el beso. La noticia se extendió como la pólvora y las únicas personas que no estaban contentas con eso fueron el emperador dragón rojo y la princesa de las ruinas. Akeno todavía tenía su misión de hacer que Issei engañara a Rías con ella. Incluso si tuviera que forzarlo a agarrarlo para hacerlo. Asia estaba un poco celosa pero feliz en su mayor parte. Issei le había prometido que las cosas no cambiarían simplemente porque ahora estaba con Rías. Rasei todavía era un poco cauteloso pero se había encariñado con él. Koneko estaba feliz siempre que pudiera dormir la siesta en el regazo de Issei cuando quisiera, aunque Rías se había vuelto un poco más tacaña con su nuevo novio. Xenobia todavía estaba en su misión de obtener la semilla de Issei y crear un niño que tuviera tanto la sangre de un usuario de espada sagrada como la de un dragón. Irina tenía la misma misión que Xenobia, sin embargo, todo era por el cielo y no tanto por sus propios objetivos de tener intimidad con su amiga de la infancia. Kiba todavía estaba avergonzado de no haber podido mantener a las chicas fuera de la habitación. Desde entonces, Issei le había dicho que estaba bien, pero eso realmente no ayudó. Necesitaba una manera de compensar a su mejor amigo. Y Gasper estaba feliz de ver a Rías e Issei felices juntos. Rías estaba más avergonzada ahora que nunca en su vida. En este momento, estaba en la mansión de su hermano para una fiesta por la victoria sobre Sairahorg en el último juego de calificación. Sir Cechs, por supuesto, sabía de la nueva relación de su hermana, pero decidió guardar silencio por ahora. La fiesta era ruidosa, sonaba música y todos la estaban pasando bien, excepto cierta pareja joven. Issei y Rías estaban siendo bombardeados con preguntas de izquierda de derecha sobre la batalla y la admisión del amor. Entonces, Issei, ¿qué te hizo decidir admitir tus sentimientos a Rías en el campo de batalla? Preguntó un reportero. Bueno y Issei se tomó un segundo y miró a su novia. No había ninguna garantía de que iba a poder decírselo en el futuro. Luego envolvió un brazo alrededor de ella y la atrajo hacia sí. No hay tiempo como el presente, supongo. Luego besó la parte superior de su cabeza haciendo que Rías se sonrojara. ¿Y tú, Rías Gremory, cuál fue tu reacción inicial ante la admisión del señor Yodou? El mismo reportero cuestionó. Yo yo estaba sorprendida al principio, pero en mi corazón, sabía que lo decía en serio. Sabía que realmente me amaba y que mis sentimientos eran correspondidos por completo. Rías comenzó a ocultar su rostro en la chaqueta negra de Issei para evitar más preguntas. Señora Gremory, una mañana. Por favor, no más preguntas en este momento. Rías y yo nos gustaría disfrutar de nuestra velada. Tal vez podamos hacer esto en otro momento. Issei intervino. Claro que sí. Que tengan una buena noche ahora. Con eso el reportero se fue. Gracias. Rías dijo en voz baja. No te preocupes por eso. Siempre te protegeré. Ya sea un dios mítico o un reportero entrometido. Él se rió. Rías se puso de puntillas y lo besó en la mejilla. Ahora vamos, busquemos al resto de la pandilla. La feliz pareja caminó por el salón de baile hasta que vieron a Coneco y Gasper junto a la mesa de refrigerios. Gasper los saludó con la mano y Coneco se llenó la cara con cualquier dulce que tuviera en la mano en ese momento. Issei, Rías, ¿cómo va vuestra noche? El tímido vampiro les preguntó. Estamos bien, Gasper. Veo que tú y Coneco encontraron la mesa de dulces bastante fácil. Sí. Gasper y yo hemos estado aquí por un tiempo. El joven gato demonio intervino. Issei se inclinó y acarició la cabeza de la niña haciéndola ronronear ligeramente. Bueno, trata de no comer demasiado. Terminarás vomitando por la mañana. Rías sonrió mientras miraba a los dos miembros más jóvenes de su nobleza. Juntos, Issei y Rías siguieron buscando a sus amigos. Finalmente, vieron a dos usuarios de espadas sagradas y al mismo espadachín demonio sagrado. Kiba, Xenobia e Irina estaban sentados en una mesa en la esquina hablando de la batalla anterior. Bueno, creo que la idea de Kiba de debilitar a Saira Ork fue pura brillantez. Irina sonrió mientras admiraba las tácticas de su otrora enemiga. Sí, bueno, todo fue para el juego final. Kiba tomó un sorbo de su bebida. Y no podría haber estado más agradecido una vez que lo descubrí. Gracias, Kiba. Issei le dijo al demonio rubio. Pensé que te darías cuenta. ¿Cómo lo conseguiste? Yo estaba en la enfermería en ese momento. Estábamos enfrascados en una pelea a puñetazos y seguía sintiendo que perdía poder en sus ganchos de derecha. Todos los que estaban cerca escuchaban atentamente. Drake pudo determinar que gracias a los esfuerzos de Kiba, el brazo derecho de Saira Ork aún no estaba del todo curado. Me alegro de poder ayudar. Kiba asintió. Rías, ¿has visto a Asia o a Keno? Zenopia le preguntó a su rey. Ahora que lo pienso, no, no, no lo he hecho. Rías respondió a su caballero. Iré a buscarlos. Issei ofreció mientras colocaba un ligero beso en la mejilla de Rías y se iba a buscar a sus amigos. Caminó hasta que encontró un pasillo a un lado. Pensó que una voz familiar provenía de allí abajo, así que caminó por el pasillo para comprobarlo. Al doblar la esquina, encontró a Asia y a Keno. Asia había logrado derramar una taza de jugo sobre su vestido blanco puro, así que ahora tenía una mancha en el pecho. Normalmente, Issei habría estado encantado de poder ver a través de su vestido, pero pudo ver la frustración y la vergüenza en su rostro y decidió ayudar. Oye, Issei, pensé que todavía estabas con Rías. A Keno preguntó al sentir la presencia de Issei. Asia saltó y lo miró. Hola Issei. Lo siento, derramé mi bebida en mi vestido. Dios mío, soy tan torpe. Estaba realmente avergonzada por eso. No te preocupes, Asia, toma esto. Issei se quitó la chaqueta y se la entregó a la ex hermana. Esto debería cubrirlo muy bien. Oh, vaya, gracias Issei. Sus ojos brillaban y sus mejillas tenían un bonito tono rosado. Ni lo menciones. Ahora, ¿qué tal si volvemos a la fiesta? Issei le preguntó al dúo. Cosa segura. Asia agarró el brazo izquierdo de Issei y lo rodeó con sus brazos. Oh, yo también me meto en esto. A Keno hizo lo mismo y tiró del brazo de Issei entre sus senos mientras ella también se acerraba a él. Normalmente, a Issei le saldría un río de sangre por la nariz, pero había crecido en madurez hasta el punto en que esto ya no era un problema. Vamos damas. Issei sonrió mientras conducía a sus amigos de regreso al salón de baile principal. Estaba dando vuelta a una nueva página. Por supuesto, él siempre sintió algo por Rías, y ahora finalmente estaba con ella, pero eso no significaba que no pudiera compartir algo de amor por sus otras chicas también. Su perversión casi había sido eliminada por completo en el juego de calificación, y le resultó más fácil estar cerca de las chicas sin estar nervioso. Esta es la buena vida. Issei pensó para sí mismo mientras entraba al salón de baile una vez más con una de sus chicas en cada brazo. Issei caminó tranquilamente de regreso con sus amigos, ahora con Akeno y Mégima y Asia Argento desaparecidas a cuestas. El salón de baile estaba semisilencioso cuando aquellos que no conocían la naturaleza de sus relaciones comenzaron a especular que el emperador dragón rojo estaba sucumbiendo a su fama al engañar a Rías. La gente comenzó a susurrar sobre las posibilidades de los asuntos. Sin embargo, esos rumores se disiparon rápidamente cuando Issei se acercó a la princesa de las ruinas y la besó. Están hablando de nosotros, ¿sabes? Issei le sonrió a su novia. Sí, parece que tu aparición con Akeno y Asia ha provocado algunos rumores. Rías se rió. Me pregunto, ¿creen que ya me estás engañando, o simplemente están perdidos? Estoy dispuesto a apostarlo primero. Akeno se rió mientras besaba la mejilla de Issei. Akeno. Estamos tratando de no crear problemas aquí. Rías dijo con severidad. Lo siento, no pude evitarlo. Abrazó el brazo de Issei con más fuerza y sonrió. No seré superado por usted o el presidente Rías. Asia afirmó mientras se ponía de puntillas y besaba la otra mejilla de Issei. Issei no pudo hacer nada más que sonrojarse ante sus repentinas acciones. Rías suspiró ante las muestras de afecto de su reina y su obispo. Tenía que admitir que la vida era buena ahora. Ahora todo lo que quería era volver a casa con su familia. Sircex caminó hacia el escenario principal en el salón de baile y llamó la atención. Me gustaría decir algunas cosas esta noche mientras todos estemos lo suficientemente sobrios para recordarlo. La sala se rió de su anuncio. Primero, estoy muy orgulloso de mi hermana pequeña y su familia por superar todas las adversidades y derrotar a Sairahoruk. Sin ánimo de ofender, Sairahoruk. Ninguno tomó Sircex. Sairahoruk se rió de su comentario. Tengo que admitir que definitivamente fue una gran pelea. En segundo lugar, me gustaría avergonzar personalmente a mi hermana felicitándola a ella y al emperador dragón rojo por su incipiente relación. Sircex se rió mientras la audiencia aplaudía a la pareja. Rías se escondía detrás de Issei mientras su rostro estaba tan rojo como su cabello. La normalmente valiente Rías Gremori se convirtió en una niña pequeña que se escondía del centro de atención. Issei solo se giró y sonrió. No hay nada de qué avergonzarse de Rías. Está realmente feliz por ti, aunque tiene una forma extraña de demostrarlo. Esto pareció sacarla de detrás de él. Tienes razón Issei. Luego reemplazó a su reina a su lado con su brazo cerca de su pecho. Oye, ¿no lo soy siempre? Eso le valió un rotundo no por parte de sus amigos. Definitivamente tienes tus momentos, pero no hay tantos. Coneco comentó mientras ella y Gasper se acercaban. Pero cuando tienes razón, por lo general es muy crítico que lo tengas. Issei, a su vez, le dio palmaditas en la cabeza y se frotó las orejas de gato. Gracias Coneco. Issei, ven aquí. Sircex lo llamó. Te prometo que después de esto, permitiré que tú y Rías se vayan a casa. Bien. Gimió mientras subía al escenario para encontrarse con Sircex. Supongo que quieres que haga un discurso. Así es. Está bien, aquí va nada. Issei tomó aire y se acercó al micrófono. Quiero agradecerles a todos por celebrar esta victoria con nosotros. Tuvimos que entrenar mucho y duro para llegar a donde estamos ahora, y al final, todo valió la pena. Sé que hubo mucha política involucrada en el pelea y que afectó la clasificación o lo que sea. Pero sé que para mis amigos, y también para Lorsaira Org, todo fue muy divertido y un buen desafío. Miró a sus amigos y, lo más importante, a Rías. Soy tan privilegiado de tener a todas estas grandes personas luchando a mi lado. La cuestión es que le debo todo lo que soy y todo lo que tengo a mis amigos, pero sobre todo, a Rías Gremory. Ella es la luz en mi vida. Ella es literalmente la razón por la que estoy vivo. Hizo una pausa y se rió un poco. Rías, lo he dicho antes, y lo diré de nuevo. Te amo. Issei. Fue todo lo que la princesa de las ruinas pudo decir mientras corría al escenario y al hombre del que se había enamorado. Todos vitorearon y los vasos tintinearon para celebrar el trabajo bien hecho de la familia Gremory. Todos los invitados en la habitación bebieron hasta que sus corazones estuvieron contentos y comieron hasta saciarse. Como prometió, Sircex permitió que Rías y su familia regresaran a casa. El grupo escapó de la mansión a través del círculo mágico. Una vez que llegaron, Issei se dio cuenta de repente de una nueva presencia. Era uno que reconocía y conocía bastante bien. Sin embargo, se dio cuenta de que esta persona no pretendía hacer daño y simplemente los estaba vigilando desde lejos. Mientras miraba a sus amigos, solo uno de ellos pareció darse cuenta de esta presencia, pero se quedó callada. Issei decidió confrontar a su camarada más tarde y discutir el asunto, pero por ahora solo estaba feliz de estar en casa. Cuando entró por la puerta, sintió un par de ojos sobre él nuevamente. La misma presencia se había acercado, como si quisieran entrar también. MMM. Me pregunto qué quiere Issei pensó para sí mismo mientras cerraba las grandes puertas detrás de él. El resto de la noche transcurrió sin problemas. Se había dado un buen baño solo y ahora se estaba preparando para ir a la cama. Como de costumbre, todas las chicas comenzaron a tomar sus respectivas posiciones para dormir. Antes de quedarse dormido, Issei se dio cuenta de que faltaba cierto peso que generalmente se colocaba en su regazo y estómago. HMM. Coneco no está aquí. Pensó en voz alta llamando la atención de Rías. Oh, estoy seguro de que vendrá en breve. Probablemente solo tome un último refrigerio antes de acostarse. Rías comentó mientras iba a envolver un brazo alrededor de él. Issei le negó el placer y se sentó. No, se siente diferente a eso. Iré a buscarla y veré si está bien. Se inclinó y la besó en la mejilla. No esperes despierto. Saltó de la cama sin molestar a las otras chicas. ¿Siente su presencia también compañero? Llegó la voz de Drey de su mano izquierda. Sí, Kuroka está aquí. Issei estaba preocupado. Había buscado en la mansión abrumadoramente grande durante unos 15 minutos y todavía no podía encontrar a Coneco. Drey ya había confirmado su sospecha de que la hermana mayor de Coneco, Kuroka, había venido y los estaba observando. Hasta ahora, Issei había revisado la cocina, la sala de entrenamiento, el baño, la sala de estar e incluso la habitación de Coneco. Aunque dormía con él la mayoría de las noches, todavía tenía su propia habitación. Como todas las chicas. ¿Dónde podría estar? Issei preguntó en voz alta, comenzando a frustrarse. ¿Hay algún lugar donde ella pueda estar que le brinde consuelo? Drey le preguntó a su compañero. Por lo general, esto no le preocuparía, pero con el tiempo se había encariñado con las chicas de la vida de Issei. Nada que pueda, Issei hizo una pausa tanto en el habla como en el movimiento. Sé dónde está. Con eso, corrió al elevador y presionó el botón superior. Coneco estaba en el techo. La puerta del ascensor se abrió y apareció la terraza superior. De todos los lugares donde podía estar Coneco, estaba sentada en el suelo junto a la barandilla que dominaba la ciudad. Issei se dirigió en silencio hacia la joven y se sentó a su lado. Como por instinto, ella se inclinó sobre él. Te tomó mucho tiempo encontrarme. Ella dijo en su habitual tono inexpresivo. Bueno, me tomó un minuto recordar que a los gatos les gustan dos lugares para sentirse seguros. Les gustan los espacios cerrados donde nada puede pasar detrás de ellos, y les gusta estar en lo alto. La rodeó con un brazo y la atrajo hacia su regazo mientras contemplaban la ciudad. ¿Por qué viniste aquí de todos modos? Coneco preguntó mientras lo miraba. Tú, para encontrarte. No viniste a la cama cuando el resto de las chicas lo hicieron, así que me preocupé. Le dio unas palmaditas en la cabeza y acarició sus orejas blancas y esponjosas. Me sorprende que te hayas preocupado tanto. Llegó una voz desde arriba de ellos. Por otra parte, el dragón ama su aren. Issei se levantó y se puso entre el intruso y Coneco. Me preocupo por ella más que tú, Kuroka. Dejó rastros de veneno en cada palabra. Espera Issei. Ella no está aquí para pelear. Coneco dijo mientras movía entre los dos. Ya se había dado cuenta de esa parte. Sí, lo sé. Salió de su posición de batalla y miró al Nekomata mayor. Me disculpo, Kuroka. Los viejos hábitos son difíciles de morir y eso fue increíblemente grosero. Ningún daño, chico dragón. Kuroka saltó y se acercó a su hermana. ¿Has estado cuidando bien de ella? Parecía estar inspeccionando en busca de algo malo, pinchando y empujando a su hermana menor, para disgusto de Coneco. Por supuesto. Ella es parte de mi familia. Él sonrió. Kuroka solo había venido a ver a Coneco. Eso es lo que me gusta escuchar. La forma en que lo dijo no pasó desapercibida para su hermana menor. ¿Qué pasa, Kuroka? Pareces triste. Coneco cuestionó mientras miraba a su hermana mayor. Esa es la Chirone que conozco y amo. Nada se te escapa. Kuroka se atragantó con la última parte mientras las lágrimas salían de sus ojos. Kuroka, ¿estás bien? Issei preguntó dando un paso adelante. Se movió para poner una mano sobre su hombro, pero su cautela interna le dijo que se abstuviera. Es Bali. Dijo que me he vuelto demasiado suave desde que permití que Chirone se quedara contigo y Rías. Se secó los ojos con las mangas de su kimono. ¿Y qué, te echó? Issei terminó. Kuroka solo pudo asentir cuando sus emociones se hicieron cargo. Lo siento, hermana mayor. Coneco abrazó la cintura de su hermana porque quería ayudarla. A pesar de que tenían un pasado difícil, al final seguían siendo hermanas. Eres más que bienvenido a quedarte aquí, Kuroka. Definitivamente tenemos la habitación. Issei ofreció. No quiero ser una carga para ustedes. El necómata más oscuro dijo en voz baja. Te prometo que no lo harás. Issei finalmente colocó su mano sobre su hombro. Eres familia para Coneco, así que en lo que a mí respecta, eres familia para mí. Todos necesitamos a alguien a quien le importe. Kuroka perdió la última parte de su barrera emocional y cayó en los brazos de Issei. Gracias, Issei y Oudou. ¿Cómo puedo pagarte? Puedes pagarme estando ahí para Coneco. Ella necesita a su hermana mayor en su vida y tú necesitas una familia que te ame. Por favor quédate. La tranquila voz de Coneco rompió el silencio. Kuroka se arrodilló ante su hermana pequeña y la miró a los ojos con sus propios ojos llorosos. Está bien, me quedaré contigo. Luego abrazó a su hermana y lloró suavemente. Ahora tenía un hogar al que pertenecer. Ustedes dos tomen todo el tiempo que necesiten. Iré e informaré a Rías y a los demás sobre nuestro nuevo residente. Issei sonrió y comenzó a alejarse. Se volvió y miró de nuevo a la hermana. Y Coneco. La chica más joven lo miró. Puedo suponer que no vendrás a la cama con nosotros esta noche. Habiendo dicho eso, Kuroka debería quedarse contigo en tu habitación. Coneco salió corriendo del agarre de su hermana y corrió hacia Issei. Se arrodilló para acomodarse donde ella era una cabeza más alta que él mientras se acerraba a él. Gracias Issei, por acogerla. Como dije, la familia para ti es familia para mí. Ahora, ve a descansar un poco, estoy seguro de que ella lo necesita. Issei una vez más se volvió hacia el ascensor y volvió a bajar a su habitación. Mientras caminaba por el pasillo, su compañero de confianza intervino. ¿Estás seguro de que podemos confiar en su pareja? Ella podría estar jugando el juego largo contigo. Lai razonó. La lógica estaba ahí, pero había algo más. No, creo que podemos confiar en ella. Bali parece ser el tipo de persona que se deshace de ella por estar emocionalmente desgarrada. Además, es bueno ver a Coneco feliz de nuevo. Siempre me di cuenta de que le faltaba un poco de felicidad. Y parece que reunirse con Kuroka en buenos términos funcionó. Issei terminó su conversación cuando abrió la puerta del dormitorio para encontrar a todas las chicas dormidas excepto a Rias. ¿Qué hizo el truco? Preguntó mientras Issei se acostaba con su novia. Tenemos un nuevo residente en la mansión ahora. Voy a tener que pedirte que confíes en mí en este Rias. Esperaba que ella no se enfadara demasiado con este nuevo desarrollo. ¿Quién es? Rias preguntó en un tono acusador. Kuroka apareció y estaba cuidando a Coneco. Hablamos un poco y mencionó que Bali la echó por estar demasiado apegada emocionalmente a Coneco. Entonces, le ofrecí un lugar aquí. No debería ser permanente. Issei terminó esa última parte esperando una bofetada lo suficientemente fuerte como para despertar a la habitación. Sorprendentemente, esa bofetada nunca llegó. ¿Estás seguro de esta Issei? Ha sido bastante hostil en el pasado. Recuerda que la buscan por matar a su antiguo maestro. Rias le recordó. Permíteme algo de tiempo para hablar con ella y conocer sus intenciones, luego tomaré una decisión final. Se sintió un poco mal por tomar la delantera en esto de su novia y amable. Está bien, confío en ti mi amor. Ella lo besó y lo rodeó con un brazo. Pronto, ella estaba profundamente dormida. Tal vez ella tiene razón. Issei dijo en voz baja. Decidió dejar el asunto para la mañana y se volvió a dormir. A la mañana siguiente, Issei se despertó y descubrió que algunas de las chicas se habían ido, mientras que otras seguían dormidas. Asia y Rias se habían ido. Eso solo podía significar que estaban abajo preparando el desayuno. Akeno y Zenobia todavía estaban en la cama. La espadachina estaba tendida al final de la cama mientras que el ángel caído híbrido estaba sobre las almohadas cerca de su cabeza. Sabía que Koneko no estaba allí, así que la dejó fuera, y Rosuei se durmió en su propia habitación al final del pasillo. Hora de empezar la mañana, supongo. Issei gimió mientras se ponía de pie y se estiraba. Luego fue al baño a cepillarse los dientes y tomar una ducha. Después de dicha ducha, fue a ver a las hermanas Nekomata. Lo que encontró fue una vista que traería alegría a cualquiera. Kuroka estaba acostada de lado con sus brazos envueltos protectoramente alrededor de una Koneko dormida. Buenos días. Kuroka se movió mientras miraba hacia la puerta. Buenos días a ti también. Espero que hayas dormido bien. Mejor de lo que he tenido en mucho tiempo. Suspiró mientras observaba a su hermana dormir. Ella es tan pacífica. Una vez que aceptó sus poderes de Nekomata, afirmó que mi regazo era su lugar pacífico. Irónico, considerando que nunca dudó en llamarme pervertido. Sonrió mientras se sentaba en la cama. Ella es feliz ahora. Siempre supe que algo le impedía ser verdaderamente feliz todo el tiempo. Creo que acabamos de descubrir qué es eso. Un gemido soñoliento llamó la atención de ambos. Nia, cinco minutos más. Una Koneko medio dormida se quejó mientras se acurrucaba más cerca de Kuroka. Duerme todo lo que quieras, Shirone. No me iré a ningún lado. Kuroka sonrió y acarició las orejas de su hermana. Ya te dije que podías seguir siendo Kuroka. Rías todavía no está 100% de acuerdo con la idea, pero le dije que intentaría hablar contigo y encontrar la verdadera razón de estar aquí. Issei pensó que esta admisión podría causar cierta inquietud, por lo que decidió sufocarla rápidamente. Sé que estás aquí por Koneko, pero Rías todavía tiene ese lado de maestra protectora que quiere que Koneko esté a salvo. Creo que estás siendo honesto y que quieres tener cerca a alguien que se preocupe por ti. Eso lo explica bastante. Ella dijo mientras una risa ligera salía. En cuanto a todo el asunto de mí matando a mi maestro, eso fue para su protección. Ni una sola vez apartó la mirada de la niña gata blanca en sus brazos. A nuestro maestro le encantaba experimentar con su nobleza. Quería tomar el ADN de un necomata y un demonio y crear al mejor soldado. Después de que mi ADN resultó infructuoso, fue tras ella. No podía permitir que eso sucediera. Tenía lágrimas en los ojos. Perdón por sacar el tema, Kuroka. Te dejaré quedarte aquí con ella todo el tiempo que necesites. El desayuno estará listo en 30 minutos si Asia no deja caer las sartenes de nuevo. Fue en ese momento cuando escucharon un fuerte golpe en la planta baja. Oh no, lo siento Rías. Escucharon a Asia intentar levantarlo solo para dejarlo caer nuevamente. Mejor que sea una hora entonces. Issei se puso de pie y frotó la cabeza de Koneko haciendo que la niña sonriera mientras dormía. Mientras se alejaba, pudo sentir la vacilación de Kuroka. Ella te ama, ¿sabes? Nunca dejó de hacerlo. Siempre quiso que volvieras con ella y fueras su hermana otra vez. Creo que ahora es el momento de que lo hagas. Sonrió mientras cerraba la puerta de la habitación blanca y azul, dejando a Kuroka con sus pensamientos. Lo siento, Shirone. Soy una hermana horrible, pero te prometo que seré una mejor hermana a partir de ahora. Habló en voz alta a nadie en particular. Mirando a la niña en sus brazos, no podría estar más feliz. Kuroka finalmente estaba en un lugar donde sería amada. La mesa estaba puesta y uno por uno todos se dirigieron al gran comedor para desayunar. Rías y Asia una vez más se habían superado preparando un festín para la casa. Hasta ahora, los ocupantes de la mesa incluían solo a Issei y a Keno. Zenobia todavía estaba en la ducha, al igual que Rosu e Issei. Las hermanas Nekomata todavía estaban en la cama donde Issei las había dejado, y Rías y Asia estaban en la cocina terminando. Irina había regresado al cielo por un tiempo, por lo que no estaba allí. Después de otros diez minutos, los únicos que faltaban eran Koneko y Kuroka. Rías estaba preocupada, ya que Koneko nunca perdía la oportunidad de comer nada, pero Issei rápidamente la tranquilizó. Relató su conversación anterior sobre cómo Kuroka tenía una razón válida para matar a su antiguo maestro. Entonces, ¿lo hizo para proteger a Koneko? Rías preguntó cuando Issei terminó su historia. Sí, ella no quería que su hermana fuera una rata de laboratorio, así que trató de sacarlos. Las cosas se fueron al sur y se separaron. Kuroka se vio obligada a correr dejando atrás a Koneko. Terminó. Siempre pensé que Kuroka cedió a su poder y persiguió más. Akeno, quien se sentó a la izquierda de Issei, comentó por primera vez esta mañana. Ella dijo que sólo quería volverse más fuerte para proteger a Koneko. En realidad, ella nunca le había dicho eso a Issei, pero él podía adivinar con precisión que ella realmente quería estar allí para su hermana. ¿Quién era él para no darle la oportunidad ahora? Bueno, todo lo que podemos hacer es observarla y ver qué pasa, suspiró Rías mientras colocaba el último plato grande sobre la mesa. Todo lo que faltaba era cierto demonio gato blanco y un demonio gato negro. Como si fuera una señal, las dos hermanas entraron en la habitación. Koneko vestía su camisón blanco que le llegaba más allá de las rodillas, y Kuroka todavía vestía su kimono negro, rojo y dorado. Issei se sintió obligado a sacarla de esa ropa para ayudarla a relajarse. Hola, ustedes dos. Kuroka, ¿por qué no vamos a buscarles algo más para ponerse hoy? Podemos encontrarles un cambio de ropa mientras se lava el kimono. Issei le sonrió al nuevo residente. Eso sería muy agradable. Tampoco es sorprendente viniendo de ti, chico dragón. Kuroka giró un poco la cabeza para ocultar sus mejillas escarlatas. Esto no pasó desapercibido para Koneko. ¿A qué no, te importaría dejar que Kuroka te preste algo de ropa para hoy? Ustedes dos tienen aproximadamente el mismo tamaño. Issei le preguntó al ángel caído híbrido a su izquierda. En verdad, estaba más cerca del tamaño de Rías, pero era mejor preguntarle a Akeno. Claro. Vamos, Kuroka, vamos a buscarte algo para ponerte. Akeno se puso de pie y fue a llevar a Kuroka arriba antes de que Rías la detuviera. Espera, Akeno. Ella no puede simplemente aparecer aquí y automáticamente ser tratada como familia. Rías no estaba realmente enojada, solo extremadamente vacilante en aceptar el cambio de Kuroka. Rías, ¿puedo hablar contigo en privado un momento? Issei tomó la mano de Rías y la condujo fuera de la habitación. Akeno, adelante, llévala arriba, por favor. Claro, Issei. Akeno se dirigió a las grandes escaleras seguida por una Kuroka sorprendentemente nerviosa. Issei llevó a Rías a la sala de estar y cerró la puerta detrás de él. Está bien, ¿de qué se trató? Issei, te amo, pero esta es mi nobleza. Respondió Rías. Sí, y esta es mi casa. Ella no tiene que ser parte de tu nobleza para estar en esta familia. Ella ya ha dado una razón para estar aquí. Issei trató de no alzar la voz pero estaba entrecortada. Podía entender por qué Rías era tan terca con esto, pero no entendía por qué ella ni siquiera le daría una oportunidad. Se dio la vuelta para alejarse, pero pensó que le dejaría saber su plan para hoy. Además, iba a ir a hablar con Valio y obtener su versión de las cosas. Tal vez entonces pueda tener una buena visión de la situación. Está bien, confío en ti Issei. Trataré de no matar a Kuroka mientras estás fuera. Eso es todo lo que pido. Gracias, Rías. Él se volvió y la besó apasionadamente. Te amorías. Sé que lo haces, pero ¿por qué lo dices tan a menudo? No es que no lo aprecie. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello. Porque quiero asegurarme de que nunca lo olvides. Luego, los dos regresaron al comedor tomados de la mano. Desde entonces, Koneko se había movido de la puerta a la mesa y estaba comiendo con Asia. Lo siento si el hecho de que Kuroka estuviera aquí hizo que ustedes tuvieran una pelea. Se quedó mirando la mesa y no quería mirar a ninguno de los dos a los ojos. Koneko. Issei dijo haciendo que la chica mirara hacia arriba. Se acercó a ella y abrazó a la pequeña. No es tu culpa. Fui yo quien permitió que ella se quedara. Además, en realidad no fue una pelea. Más bien fue un debate. Issei sonrió mientras le acariciaba la cabeza. Ella lo miró y sonrió. Gracias, Issei. Mi familia ahora está completa de nuevo. Ella se puso su camisa y lloró lágrimas de alegría. Issei la dejó quedarse allí hasta que Kuroka y Akeno regresaron. Kuroka vestía una camiseta morada y pantalones cortos grises. Entonces, ¿cómo me veo? Kuroka le preguntó a su hermana e Issei. El gato generalmente frío parecía tímido y nervioso. Te ves muy bien hermana mayor. Koneko fue y abrazó a su hermana. Ella tiene razón. Teniendo en cuenta lo que las chicas suelen usar por aquí, encajarías perfectamente. Se rió entre dientes mientras el resto de las chicas se sonrojaban. Gracias Issei. Kuroka se acercó a él y lo besó en la mejilla, lo que a su vez provocó una reacción de rías y asia. Oh no, aquí vamos de nuevo. Koneko simplemente retrocedió hasta donde estaba Akeno para no estar en el fuego cruzado. ¿Qué crees que te dio el derecho de hacer eso, Kuroka? Rías levantó la voz. Porque quería mostrar mi aprecio. Créeme, hay otras formas en las que podría mostrárselo. Kuroka le dirigió una sonrisa bastante sensual a Issei. No te atreverías. Rías desafió. ¿Quieres apostar? Está bien, ustedes dos, eso es suficiente. Issei se interpuso entre los dos y los obligó a retroceder. Desafortunadamente, había juzgado mal donde había puesto sus manos para separarlas. Su mano izquierda terminó en el pecho de Kuroka y su derecha hizo lo mismo con Rías. Mira, a él no le importaría otra forma de apreciación. Kuroka sonrió cuando Rías se puso nerviosa de nuevo. Issei rápidamente retrajo sus manos y dio un paso atrás. Voy a salir. Trata de no quemar la casa mientras no estoy. Aquino, estás a cargo de Rías. Koneko, trata de mantener a Kuroka bajo control y haz que sigan jugando bien. Los oídos de Koneko se animaron al escuchar su nombre. Usted puede contar conmigo. Sé que puedo gatita. Sonrió usando la traducción al inglés del nombre de Koneko. Los veo luego. Cerró la puerta detrás de él y esperó no haber cometido un gran error. Bally y Lucifer siempre fue difícil de rastrear. Sin embargo, no fue tan difícil ya que los dos tenían un vínculo con su Sacred Gears. El hecho de que Issei una vez había colocado una parte del poder de Albion dentro del guantelete había simplificado las cosas cuando se trataba de rastrear a su rival. Bueno, eso fue cuando Bally no se estaba escondiendo. Issei entró en la ciudad y encontró a su rival esperándolo en el centro del parque principal de la zona. También era el mismo parque donde Issei conoció a Asia hace casi un año. Bally estaba descansando en un banco del parque, mirando a los patos sin mucho interés. Hola Bally. Issei dijo mientras caminaba hacia el emperador del dragón blanco. Issei y Oudou, ¿a qué le debo el placer? Bally dijo perezosamente mientras mantenía su mirada en los patos. Kuroka. ¿Qué hay de ella? ¿Realmente hiciste que se fuera porque quería ir a buscar a Koneko? Sí, ¿qué hay de eso? Parece un poco frío, incluso para ti. Bally se enderezó y miró a Issei por un segundo. Claramente no me conoces tan bien, Oudou. Quiero poder, ella afirmó que quería lo mismo. Una vez que descubrí sus verdaderas intenciones, me deshice de ella. Ahora parecía preguntarse por qué Issei había acudido a él sobre esto. ¿Por qué te importa? Ella vino a mi casa anoche. Dijo que sólo quería ver a Koneko. Rías tenía un mal presentimiento sobre su historia, así que pensé que iría a la fuente. Issei se movió y se sentó al lado del hombre de cabello blanco. Bueno, ahí está tu respuesta. Bally se puso de pie con la mano en el bolsillo. Empezó a alejarse antes de darse la vuelta. Por si sirve de algo, espero que sea más feliz allí que conmigo. Aunque estaba emocionalmente desgarrada, seguía siendo un buen activo. Y una buena amiga. Con eso, Bally se despidió. Me sorprende que le importara. Issei se quedó donde estaba por el momento. Había decidido que haría algo bueno por Kuroka para que se sintiera cómoda al entrar en un nuevo hogar, pero primero necesitaba llamar a Rías. Sacó su teléfono y pulsó el primer contacto en marcación rápida. Después de unos segundos, la princesa de las ruinas respondió. ¿Hola? Llegó la voz de Rías por teléfono. Oye, Rías. Verifiqué la historia de Kuroka. De hecho, Bally la echó debido a su apego a Koneko. Sin embargo, es extraño, parecía que realmente se preocupaba por ella. ¿Qué quieres decir? Dijo que esperaba que ella fuera más feliz con nosotros que con él. Eso es interesante. Quizás esté diciendo la verdad entonces. Rías miró alrededor de la habitación y vio a Koneko abrazado a Kuroka mientras veían una película. Definitivamente parece más feliz. Eso está bien. Una última cosa, necesito que me envíes a Koneko. No le digas a ninguno de los dos por qué, pero voy a pedirle a Koneko que me ayude a conseguir algo de ropa para Kuroka. Está bien, la enviaré de inmediato. Te amo, Issei. También te amo, Rías. Issei colgó el teléfono y esperó a que llegara Koneko. Después de unos minutos, un círculo mágico apareció frente a él y el nekomata blanco se paró frente a él. ¿Qué me necesitabas para Issei? Preguntó mientras caminaba hacia él en el banco. Se puso de pie y la miró. Quería sorprender a nuestro nuevo residente con ropa nueva, y pensé que te gustaría ayudarme. En realidad, estaba muy emocionada con el plan. Gracias Issei. Ella saltó y envolvió sus brazos alrededor de su cuello y plantó un ligero beso en sus labios. Cuando se dejó caer de nuevo, sus mejillas estaban sonrojadas. ¿Para qué era eso? No estaba enojado o molesto por eso. Ella simplemente lo tomó con la guardia baja. Y yo y ella no pudo responder. No era ningún secreto que todas las chicas de la casa habían desarrollado sentimientos por Issei, pero Koneko generalmente no tenía emociones y rara vez mostraba sus verdaderos sentimientos. Miró sus zapatos rosas avergonzada. Issei se arrodilló y la abrazó. Ella era aproximadamente una cabeza más alta que él a esa altura. Lo entiendo, Koneko. Has estado tan acostumbrada a no mostrar tus emociones que no es fácil cuando alguien te pide que las expliques. Sin embargo, creo que entendí la idea. Asia, Aquino, Rias y Xenobia tienen sus propias emociones. La forma de decirme lo que sienten por mí. Puedo esperar hasta que encuentres tu camino. Frotó sus pequeñas orejas de gato mientras ella ronroneaba en su hombro. Después de unos minutos más, comenzaron su viaje de compras. Entonces, ¿qué tipo de ropa crees que le gustaría? Issei le preguntó a Koneko mientras caminaban juntos por el centro comercial. Ella siempre usaba colores más oscuros. Es un poco lo suyo. Koneko todavía estaba tratando de juntar las piezas para explicar sus acciones anteriores, pero estaba feliz de estar a solas con él. Está bien. No creo que ella esté interesada en ir a la escuela como Rias o Aquino, por lo que los uniformes escolares están fuera de discusión. Sí, ya es inteligente. No se aplica a menos que lo necesite. Entonces, ropa de dormir primero, luego algunas cosas para ir por la ciudad. Por mucho que me guste verla con su kimono, no es realmente apropiado para el público. Issei se frotó la nuca esperando que Koneko no se pusiera celoso de sus declaraciones sobre su hermana. En cambio, miró hacia abajo con tristeza. Sé que no tengo su cuerpo. Ojalá lo tuviera. Murmuró la última parte, pero Issei la escuchó de todos modos. Oye, puede que no tengas su cuerpo, pero eres más fuerte que casi todos los que conozco. Es por eso que eres el rock más confiable. Esto hizo que se alegrara un poco. Más aún una vez que Issei la levantó y la puso sobre sus hombros. Listo, ahora eres más alto que ella. Él sonrió. Entonces escuchó algo que nunca antes había escuchado. Koneko dejó escapar una risita femenina. Se apresuró a taparse la boca con las manos en un intento de suprimir el ruido, pero ya era demasiado tarde. Issei simplemente se rió con ella y rebotó junto con ella cabalgando alto. Koneko ahora sabía por qué hizo lo que hizo antes. Ella realmente se estaba enamorando de él también. Los dos se abrieron paso por el centro comercial y recorrieron la mayoría de las tiendas de ropa, encontrando casi toda la ropa de colores más oscuros que pudieron. En la última tienda a la que entraron, Koneko encontró una chaqueta blanca que tenía orejas de gato ocas en la parte superior. Sería perfecto para ella usar sus orejas en público con la sudadera con capucha. La chaqueta también tenía un diseño de cara de gato en el frente, muy parecido a su pasador de pelo negro, y huellas de patas de color azul claro esparcidas a su alrededor. Sin embargo, se había olvidado del dinero que tenía en casa. Issei había estado pagando todas las cosas de Kuroka con el dinero que ganó con su programa de televisión. ¿Quieres la chaqueta, no? Una voz vino detrás de ella. Saltó un poco y se volvió para encontrar a Issei. ¿Eh? Oh, sí. Olvidé mi dinero en casa. Issei se movió a su lado y tomó la sudadera con capucha del perchero y la levantó. Parece de tu talla. Luego lo puso sobre su brazo con todas las cosas para Kuroka y siguió moviéndose. ¿Qué estás haciendo? Preguntó mientras lo seguía hacia el mostrador de pago. Conseguirte un regalo, tú. Colocó la chaqueta y todas las demás prendas sobre el mostrador y las pagó. Cuando el cajero le devolvió la ropa después de marcarla, le entregó la sudadera con capucha de gato a Koneko. Ahí lo tienes, gatita. Pruébatelo, mira cómo se siente. Koneko rápidamente se puso la sudadera con capucha por la cabeza y estaba encantada de que fuera perfecta para su tamaño. Luego se movió un poco hacia la derecha para que Issei bloqueara la línea de visión del cajero y levantara sus orejas de gato en el capó. También quedan perfectos. Gracias, Issei. No hay problema. Te arrastré hasta aquí, pensé que deberías recibir una recompensa. Él le dio unas palmaritas en la cabeza y se fueron a casa. Mientras caminaban por las calles, el sol comenzó a iluminar el cielo con un color naranja oscuro. Issei tenía todas las bolsas sobre su hombro y tenía su mano libre en su teléfono en este momento. Koneko caminó a su lado, sin bolsas y con las manos en el bolsillo delantero de la sudadera con capucha. Ella lo miró mientras él no la miraba y se sonrojó intensamente. Finalmente decidió hacer su movimiento. ¿Y si? Preguntó en voz baja. ¿Sí? Miró hacia abajo y pudo leer su rostro fácilmente. El demonio gato, una vez sin emociones, se estaba sonrojando, por lo que tenía una idea de lo que ella quería. Se rió entre dientes y volvió a colocar su teléfono en el bolsillo de su pantalón. Luego extendió su mano libre hacia Koneko. Ella lo miró fijamente, luego a él. Él tomó su mano y entrelazó su dedo con el de ella mientras caminaban por las calles oscuras. Pronto llegaron de vuelta a casa. Issei fue a abrir la puerta solo para ser detenido por Koneko. Gracias por todo. Dijo tímidamente. No fue un problema. Me di cuenta de que no te adoro tanto como a los demás, así que voy a cambiar eso. Solía decir que eras el peor. Pero ahora, eres el mejor. Ella levantó el dedo a modo de seña y él se arrodilló a su altura. Luego se inclinó hacia adelante y le dio otro beso rápido en los labios. Ella retrocedió y corrió adentro, dejando a Issei afuera sonriendo. Se las había arreglado para hacer que la chica que nunca mostraba emoción sonriera y riera de nuevo. La casa Youdou estaba tranquila esta noche. Issei y todas las chicas estaban sentadas en la sala viendo una película. Issei tenía a Rías a su izquierda y a Akeno a su derecha. Asia estaba en el suelo frente a él con la espalda contra el sofá entre sus piernas. Xenobia estaba acostada en el sofá de dos plazas y Rosu e Issei estaba en el gran sillón reclinable carmesí. Kuroka yacía en el otro sofá de dos plazas a la izquierda del gran sofá. Llevaba su nuevo kimono negro que era significativamente menos revelador que el anterior. Koneko estaba acostada en su regazo con su sudadera blanca de gato todavía puesta. Apenas se lo había quitado desde que lo recibió. Las tensiones se habían asentado en la casa unos días después de la llegada de Kuroka. Rías finalmente había dejado su rencor cuando vio cuán cariñosa como hermana podía ser Kuroka. Por supuesto que todavía tenía sus dudas, pero estaba dispuesta a permitir que se probara a sí misma. Por ahora, solo se relajaría y disfrutaría de una agradable noche con su familia. Muy bien, chicos, voy a comprar comida para llevar. ¿La pizza les parece bien a todos? Issei dijo mientras se levantaba dejando la comodidad de las tres chicas que estaban sobre él. Sí dijeron casi todas las chicas al unísono. Issei caminó hacia la puerta y agarró su chaqueta y las llaves de su auto nuevo. Sircex le había regalado un auto después de que ganó contra Saira Org. El coche era un Lamborghini Callardo Naranja. Era pequeño, pero tenía un monstruoso V-10 de motor central. Entró y presionó el embrague para encender el auto cuando escuchó un suave golpe en la ventana. Mirando hacia arriba, encontró que Asia estaba esperando afuera. Abrió la puerta y salió. ¿Qué pasa Asia? Preguntó. Oh, no mucho. Solo quería ver si me dejarías ir contigo. Ella preguntó tímidamente. Claro que puedes. Súbete. Asia chilló de emoción y se subió al lado del pasajero. No había tenido tiempo a solas con Issei en mucho tiempo y sintió que esta sería una gran oportunidad. Cuando comenzaron a ir por el camino, ella como si quisiera decir algo, pero sus palabras le fallaron. Issei podía decir que algo estaba pasando. ¿Pasa algo, Asia? Nope, muy bien. Ella mostró su sonrisa, pero él no se lo creyó. Es un pecado mentir, ¿sabes? No era una pregunta, pero no pretendía ofenderla. Sí, lo sé. Ella suspiró. Es solo que tú y Rías están juntos ahora, y siento que no te preocupas tanto por el resto de nosotros. Issei detuvo el auto en el estacionamiento y tiró del freno de emergencia. Asia. Siempre los amaré a todos ustedes. El hecho de que Rías y yo seamos una pareja no significa que no los ame. Claro, ella puede ser un poco tacaña, pero sabe cómo se sienten ustedes y no lo hace. No quiero lastimar eso. Ella te ama como a una hermana pequeña. Eso es todo. ¿Me ves como una hermana pequeña? Él había sido puesto en esta situación no hace mucho tiempo. Cuando Rías le preguntó quién era ella para él. Se equivocó entonces, pero no lo haría ahora. Te veo como una chica hermosa a la que amo. Te veo como hacía argento. Una monja exiliada convertida en demonio. Te veo como la que trajo un sentido de propósito a mi vida. Puede que Rías me haya salvado la vida, pero no lo hice. No tengo mucha motivación para ser bueno siendo un demonio hasta que me encargaron protegerte. No quiero ser una hermana pequeña para ti. Tomó aire para tratar de calmarse. Quiero estar contigo como lo está Rías. Esto no era nada nuevo. Asia siempre había considerado a Rías y a Keno como rivales por su amor. Issei no estaba muy segura de qué decir para ayudarla a sentirse mejor. Entonces, decidió que las acciones hablarían más fuerte y más claro que las palabras. Suavemente giró su cabeza hacia él mientras se inclinaba sobre la consola central y ponía sus labios sobre los de ella. Se quedaron así hasta que la falta de oxígeno se convirtió en un problema notable. Cuando se separaron, los ojos de Asia brillaron. Ella tenía su respuesta. Ahí está tu respuesta. Ahora, vamos, los demás tienen hambre. Issei apagó el auto y salió. Asia todavía estaba en estado de shock. Sabía que Issei la amaba, pero ahora sabía de qué manera. Al darse cuenta de que se había quedado atrás, Asia saltó del auto y lo agarró del brazo. Gracias, Issei. Cualquier momento. Los dos ordenaron las pizzas y emprendieron el camino de regreso a la casa. El destino tenía planeada una broma cruel para los dos adolescentes esa noche. El semáforo se puso verde Issei comenzó a conducir el automóvil a través de la intersección. De repente, las luces vinieron de su izquierda y estaban cargando la puerta del lado del pasajero. En un estallido de instinto, Issei atrajo a Asia hacia él e hizo todo lo posible para protegerla. Cuando el automóvil que se aproxima hizo un fuerte impacto con la puerta del pasajero, Issei pidió su voz TED-GEAR. Casa Yodou 30 minutos después. ¿Dónde podría estar? Rías preguntó en voz alta mientras miraba la entrada de la habitación. Tal vez Asia lo convenció de tomar un desvío. Akeno se rió cuando el teléfono comenzó a sonar. No es gracioso Akeno. Rías dijo mientras se levantaba para contestar el teléfono. Casa Yodou, habla Rías Gremory. Hola, señora Gremory. Esta es la policía. Acabamos de transportar a Mise Yodou y Asia Argento al hospital. Su vehículo fue golpeado y se dio a la fuga. Encontramos su nombre en su teléfono. Pasaron unos segundos sin respuesta. La señora Argento sufrió una conmoción cerebral y un brazo roto, pero me temo que el señor Yodou está en estado crítico. El oficial no obtuvo respuesta. Después de un minuto, todos se volvieron hacia donde estaba Rías cuando escucharon que el teléfono cayó al suelo. Tenía lágrimas en los ojos. Rías, ¿qué pasa? Akeno preguntó mientras se levantaba para ver cómo estaba su amiga. Yo hice y yo es. Fue todo lo que pudo decir antes de desmayarse. El resto de las chicas fueron al lado de Rías. Akeno tomó el teléfono. Hola, soy Akeno Imégima. Buenas noches señora Imégima. ¿Qué pasó con la señora Gremory? Preguntó el oficial. Se desmayó antes de que pudiera decirnos qué estaba pasando. ¿Te importaría contarme, por favor? Claro. Como le dije a la señora Gremory, la señora Argento y el señor Yodou fueron atropellados y se dieron a la fuga. Su automóvil está destrozado y están en camino al hospital. La señora Argento sufrió una conmoción cerebral y un brazo roto. Mientras que el señor Yodou está en estado crítico. G gracias, estaremos allí en breve. Akeno colgó el teléfono. Issei y Asia están en el hospital. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Preguntó Zenobia mientras ayudaba a acostar a Rías en el sofá. Alguien se topó con ellos y se alejó. Asia está bien, pero Issei está en estado crítico. Tenemos que irnos ahora. Cogió su bolso y las llaves del otro coche en el camino de entrada. Si bien Issei había elegido un automóvil deportivo, también tenían un sedán BMW M5 más grande. Koneko y Kuroka la siguieron hasta el auto, dejando a Rosu e Issei y Zenobia a cargo de Rías. Necesitamos llegar allí rápido, pero si aparecimos demasiado pronto, eso podría generar sospechas de que no lo necesitamos. Razonó Kuroka. Sí, entonces tenemos que tomar el otro auto. Akeno puso en marcha el coche y el gran V8 biturbo rugió a la vida. Date prisa Akeno, tenemos que irnos. Koneko estaba temblando. Finalmente había podido admitir sus sentimientos por Issei, no estaba lista para perderlo. Esperar. Akeno despegó y condujo lo más rápido que pudo hasta el hospital. Levantó el teléfono y llamó a Kiba. Hola Akeno. Respondió Kiba. Kiba, Issei y Asia están en el hospital. ¿Qué? Alguien los golpeó a propósito. Necesito que regreses a la casa y protejas a Rías, se desmayó, así que la dejamos descansar. Está bien, Gasper y yo comenzaremos de esa manera ahora. Gracias. Colgó y siguió conduciendo. Tenía que asegurarse de que Issei estuviera bien, por el bien de Rías. Y la suya propia. Con Kiba. Kiba y Gasper entraron a la casa con un círculo mágico. Vio a Rías en el sofá desmayada y a Zenobia vigilándola. ¿Kiba? Zenobia preguntó mirando hacia arriba. Akeno llamó y explicó. Quería que Gasper y yo fuéramos y protegiéramos a Rías contigo y Rosu e Issei. Gracias. Volvió a frotarse la cabeza con un paño frío. Rías estaba volviendo en sí lentamente. Espero que Issei y Asia estén bien. Kiba dijo en voz alta a nadie en particular. Oh, si me saliera con la mía, el dragón y la niña serían un desastre ensangrentado en esa lata arrogada en la que estaban. Una figura negra amenazante estaba de pie en la puerta. Kiba fue a desenvainar su espada para encontrar que nada podía pasar. ¿Qué? En ese momento, Rías estaba sentada. ¿Te gusta eso? Es una barrera antimagia. Mientras estés dentro, no puedes usar tu magia. Sin embargo, el hombre metió la mano en su bolsillo y sacó un amuleto amarillo. Esta pequeña joya sigue activa. Lo agitó frente a ellos y comenzó a cantar. Olvidarás para siempre el nombre Issei y Oudou. Todo lo que sabes es que el emperador dragón rojo es el enemigo y debe ser eliminado a toda costa. Akeno, Koneko y Kuroka corrieron a la oficina principal del hospital y subieron a la enfermera a cargo. Era una señora mayor con cabello gris rizado. Estamos aquí para ver a Asia Argento e Issei y Oudou. Akeno jadeó. Después de unos pocos clics en su computadora, miró hacia arriba. Sí, la señora Argento está en la habitación 335 y el señor Oudou todavía está en cirugía. Respondió la enfermera. ¿Cuándo estará fuera? Koneko asomó la cabeza por encima del escritorio y miró a la enfermera. No lo sé, cariño. El informe dice que tiene una herida en la cabeza, algunas costillas rotas y metralla en el pecho. Dijo la enfermera con tristeza. Podía decir que todas las chicas se preocupaban por este hombre. Gracias señora. Akeno los llevó a los dos al ascensor y al tercer piso para encontrar a Asia. La puerta se abrió a un largo pasillo gris. El trío comenzó su camino hacia abajo. 33, 34, 335. Kuroka gritó. Ella está aquí. Llamaron a la puerta y recibieron un adormecido adelante, como respuesta. Abrieron la puerta para encontrar a Asia con una bata de hospital y su brazo envuelto en un cabestrillo. Parecía alegre como siempre, pero por dentro estaba miserable. Hola Asia. ¿Cómo te sientes? Akeno le preguntó a la chica de cabello rubio. Oh, estoy bien. El buen doctor dijo que Issei pudo salvarme. Me dijo que Issei logró interponerse entre el camión y yo. Una lágrima cayó de su ojo. Siempre es tan valiente. Koneko saltó sobre la cama y se sentó junto a Asia. Sí, tonto tonto es muy valiente. Asia, ¿recuerdas algo después del accidente? No, estaba noqueado y cuando me desperté, estaba aquí. Está bien. Akeno, ¿puedes llamar a Rías y decirle que Asia está bien? Por supuesto. Akeno sacó su teléfono y llamó a Kiba en caso de que Rías aún no se hubiera levantado. Hola. Oye, Kiba. Asia está bien, pero Issei todavía está en cirugía. ¿Issei? La forma en que lo dijo como una pregunta le pareció extraña. Miró al frente a la nada por un segundo. ¿Qué quieres decir? Issei está herido. Una vez más, Kiba parecía confundido. ¿Issei? ¿No sé un? ¿Issei y Oudou? ¿Tu mejor amigo? ¿Peón de Rías Gremory? ¿El emperador dragón rojo? Akeno parecía confundido. ¿Por qué Kiba actuaba como si no supiera quién era Issei? Algo pareció romperse cuando él le respondió. Oh, sí, lo siento. Estaremos allí. Colgó al instante. Eso fue raro. Akeno pensó en voz alta apartando el teléfono de su cara. ¿Lo que era? Preguntó Kuroka mientras ayudaba a Asia a ponerse su chaqueta para mantenerla abrigada. Kiba actuó como si no supiera quién era Issei. Tan pronto como mencioné al emperador dragón rojo, dijo que estarían justo aquí. No es propio de él olvidarse de nada, y mucho menos de Issei. Espera, he oído hablar de eso. Kuroka pensó por un momento. De ninguna manera. ¿De ninguna manera qué? Preguntó Asia inocentemente. La Gaia. Activistas de la aniquilación del dragón sagrado. Un grupo de humanos que conocen a los dragones sagrados y planean destruirlos. Atacaron a Valí hace un tiempo. Apenas logramos salir con vida. Deben venir tras Issei. Estaba a punto de ir a sentarse con su hermana, pero no tuvo la oportunidad. Tenemos que protegerlo. Koneko se levantó y salió corriendo de la habitación. Koneko, vuelve. Akeno gritó detrás de ella. Kuroka, ¿puedes quedarte aquí con Asia? Por supuesto. Gracias. Akeno salió corriendo por la puerta y siguió a Koneko. La encontró fuera de un conjunto de puertas dobles. Él está ahí. Koneko abrió la puerta y encontró a Issei en la mesa, su camisa tirada en alguna parte. Muchas laceraciones atravesaron su pecho y algunas en su rostro. Estaba cubierto de sangre seca. No había nadie en la habitación para atender sus heridas. ¿Dónde están todos los demás? ¿Los médicos? ¿Las enfermeras? Akeno preguntó mientras colocaba un paño sobre el pecho de Issei para limpiar un poco de sangre. Se ha colocado una barrera alrededor del edificio. Llegó la voz de Drake de la mano izquierda de Issei. ¿Draig? ¿Qué está pasando? ¿Qué tan herido está Issei? Seguro que está lastimado. Pero ahora, con estas enfermeras y médicos fuera del camino, la señora Argento puede venir y curarlo. Drake respondió. Rápido, Koneko. Ve a buscar a tu hermana y a Asia. Sí, señora. Koneko salió corriendo de la habitación y por el pasillo hasta donde estaba Asia. Drake, ¿estará bien? ¿Akeno se inclinó sobre la cara de Issei? Tenía una profunda cicatriz que le bajaba por la mejilla paralela a la línea de la mandíbula. Con la ayuda de la señora Argento, estará perfecto. Sin embargo, me temo que la cicatriz en su rostro es permanente. Drake se detuvo un momento. ¿Alguien está aquí? ¿Te refieres a Koneko y Asia? No, otra cosa. Las puertas se abrieron y Asia entró en la espalda de Kuroka. La colocó en la mesa al lado de Issei. Asia, ¿cuánto tiempo llevará volver a levantarlo? Akeno le preguntó suavemente. No mucho, cinco minutos. Asia respondió, una luz verde rodeándolos. Déjame ayudar. Koneko puso sus orejas en su sudadera con capucha y sus colas blancas gemelas salieron. Luego saltó al regazo de Issei y comenzó su curación Senjutsu. Kuroka, necesitaré tu ayuda para luchar contra ellos mientras esos dos lo curan. Ordenó a Keno. ¿Luchar contra quién? Rías, Kiba, Xenobia y Rosueise. Sentí su presencia cuando entraron al edificio. Bien. Kuroka comenzó a formar un sello en la puerta para mantenerlos fuera. Ese plan salió por la ventana y Xenobia lo pateó antes de que terminara. Xenobia, Rías, Kiba. ¿Qué están haciendo? Akeno preguntó frenéticamente. Lo que más la asustó fue que la poderosa Valkyria no se veía por ninguna parte. Estamos aquí para eliminar al emperador dragón rojo. Respondió Kiba. Sacó su espada sagrada demoníaca de su vaina y la niveló. Él es tu amigo Kiba. Rías, él es tu amante. Es inútil, han estado hechizados. No tenemos tiempo para romperlo. Kuroka comenzó a cargar su energía. Prepara un círculo de teletransportación alrededor de Issei. ¿Tú qué tal? Solo hazlo. El neco más oscuro cargó una bola de poder azul claro en sus manos. Los demás estaban cegados al principio, pero comenzaron a avanzar. Akeno corrió hacia Issei y levantó un círculo mágico de teletransportación a la casa. Kuroka. Entendido. El demonio gato oscuro desató una poderosa explosión que lanzó a Kiba y Xenobia hacia atrás. Rías fue derribada, pero todavía cerca. Vamos 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 vamos. Akeno activó el círculo y el grupo se fue. Rías se puso de pie y miró a su alrededor. Se fueron. No pueden haber ido muy lejos. Akeno no tenía las coordenadas para un salto de longitud. Es posible que regresaran a su casa. Xenobia volvió a colocar a X Durandal en su sello. Tenemos que darnos prisa. Rías activó su propio círculo y su pandilla la siguió. Un segundo después estaban en la gran sala de estar de la casa de Issei. Ponlo en el sofá. Todas las chicas acostaron a Issei en el sofá, y Koneko y Asia reanudaron su curación. Un ligero movimiento de pie se escuchó detrás de ellos. ¿Qué fue eso? Preguntó Kuroka preparándose para pelear de nuevo. Se acercó al armario y se preparó para dispararle a quienquiera que estuviera dentro. Cuando abrió la puerta, wow chicos, soy yo. Gasper salió del armario con su bolsa de papel en la cabeza. Akeno corrió y abrazó al pequeño demonio vampiro. Oh, Gasper. ¿Estás herido? No. Me ignoraron cuando dijiste emperador del dragón rojo. Gasper entró en la sala de estar y vio la condición de Issei. ¿Ellos también hicieron esto? Creemos que sí. Gasper se sentó en el sofá al lado de Issei y miró hacia abajo. Si hubiera sido más rápido, podría haber sacado a todos a tiempo. Pero solo fui lo suficientemente rápido como para entrar al armario. No, Gaspi, hiciste bien en esconderte. Koneko lo miró. Si te hubieras quedado quieto, serías como ellos y no podríamos detenerte. Gracias, Koneko. Después de otros cinco minutos. Issei comenzó a despertar. Uf, ¿dónde estoy? ¿Dónde está Asia? Preguntó en un tono de pánico. Estoy aquí y estoy bien gracias a ti. Asia sonrió mientras lo abrazaba. Supongo que el callardo está destruido. Koneko se sentó en su regazo. Sí. Hombre, a mí también me gustó ese auto. ¿Dónde estarías? Hay muchas cosas que necesitamos para ponerte al día con tu compañero. Lai dijo de su mano. Después de una larga historia sobre el accidente y el ataque en el hospital, Issei temblaba de rabia. No pueden matarme ustedes mismos, así que usan a mis amigos para hacerlo. Se paró sobre piernas temblorosas y trató de caminar. Espera, todavía no has recuperado todas tus fuerzas. Kurokas movió para atraparlo cuando comenzó a caer. Tengo un lugar donde podemos ir y estar seguros por un tiempo. ¿Dónde? Preguntó Akeno. Hay una casa antigua no muy lejos de aquí. Es a donde fui después de que Vali me rechazó. Miró el recuerdo fresco. Es fácilmente defendible. Bueno, pongámonos en marcha. Akeno reunió a todos en el círculo y partieron de nuevo. El cuarto oscuro estaba iluminado por el círculo mágico rojo. En cuestión de segundos, Akeno, Koneko, Kuroka, Gasper, Asia Issei entraron en la casa más antigua. Parecía haber sido abandonado por algún tiempo. Mientras caminaban, Issei notó que Koneko se fue solo a otra habitación. Decidió que era mejor seguirla. Mientras caminaba en la habitación oscura, solo la luz de la luna pudo decir que era un dormitorio. La poca luz también mostró que las orejas de Koneko se habían caído y sus colas estaban quietas. ¿Koneko? ¿Estás bien? Issei se acercó y colocó una mano sobre su hombro. No he estado aquí en años. Ella respondió en voz baja. ¿Has estado aquí antes? Sí. Esta era la casa de mi viejo maestro. Issei se agachó al nivel de su hombro y se quedó allí con ella. Después de un tiempo, Kuroka los encontró. Debería haber imaginado que encontraría su camino aquí. Ella suspiró. ¿Por qué nos trajiste aquí, Kuroka? Ya sabes lo que pasó. Issei se levantó y se enfrentó al mayor necómata. Porque esta casa es fácil de defender y muy apartada. Entró en la habitación y se sentó junto a Koneko, que se había trasladado a la cama. Les llevará tiempo a encontrarnos aquí. Akeno pronto también estuvo en la puerta. Encontré algunas otras camas y suministros aquí. Deberíamos fortalecernos, mientras podamos. Yo también ayudaré. Issei se puso de pie pero le fallaron las piernas. Fue un milagro que hubiera llegado a la habitación en primer lugar, pero su amor por Koneko lo había estimulado. Compañero, es posible que hayan curado físicamente tu cuerpo, pero tu fuerza aún es demasiado débil. Necesitas descansar. Lai trató de convencer a su portador. Tiene razón, necesitas dormir. Akeno casi exigió. Issei se quedó en silencio, derrotado. Se giró cuando escuchó un bostezo detrás de él. Koneko estaba empezando a dormirse sentada. Kuroka fue el primero en hacer un plan. Akeno, conozco algunos lugares donde podemos encontrar cosas para hacer barricadas. También podemos colocar trampas alrededor de la propiedad. Mientras hacemos eso, Asia y Girone pueden dormir aquí con Issei. Suena como un plan. Akeno se giró y les contó a Asia y Gasper el plan. Issei se acercó a la cama y se acostó. No pasó mucho tiempo antes de que Koneko se acomodara en su regazo. Asia entró no mucho más tarde. El trío pronto estuvo dormido en la vieja cama polvorienta. Tres horas después, Issei se despertó unas horas después sintiendo que algo se movía sobre él. Miró hacia abajo y vio a Koneko temblando y moviéndose erráticamente. Ella estaba gimiendo. ¿Koneko? Issei trató de llamar su atención sin despertar a Asia. Todo resultó en vano cuando Koneko se sentó y gritó. En realidad, no era propio de ella tener miedo de nada, así que esto tenía que ser muy malo. Kuroka y Akeno corrieron para encontrar a Koneko temblando e Issei sentado detrás de ella con sus brazos envueltos con fuerza alrededor de ella mientras lloraba. Así ahora estaba despierta y tratando de ayudar a calmar a la niña asustada. ¿Qué sucedió? Akeno entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama. Terror nocturno. Estaba temblando y gimiendo mientras dormía, luego se despertó gritando. Ahora aquí estamos. Issei respondió mientras acariciaba las orejas y la cola de la niña, tratando de calmarla. SHHH, SHHH, ahora estás a salvo, gatita. Aquí no va a pasar nada. Esto pareció hacer que ella se relajara en su pecho. Pronto se durmió de nuevo. ¿Puedo hablar con el chico dragón a solas, por favor? Preguntó Kuroka. Claro, vamos Asia. Podemos ir a preparar un poco de té. Akeno salió de la habitación seguida por una preocupada Asia. Kuroka se sentó junto a Issei y miró a su hermana. Siempre fui el único en quien podía confiar para calmarla cuando esto sucedía. Sin embargo, no es sorprendente que te confíe la misma tarea. Gracias. Siempre la protegeré, ella es parte de mi familia. Tú también. Issei sonrió mientras frotaba la espalda de Koneko. Fue algo que ayudó a Rías cuando tuvo sus malos sueños sobre Riser, y también pareció funcionar con Koneko. Casa Youdou. Rías y Kiba estaban dentro de la sala de estar. Habían rastreado su objetivo hasta aquí y se estaban preparando para su próximo movimiento. El vampiro se ha ido. Señaló Kiba. Sí, parece que se lo llevaron con ellos en su parada aquí. Rías caminó y notó sangre en el sofá. Todavía está lesionado, podemos derrotarlo. Subió las escaleras para ver si había alguna pista para encontrar dónde pudo haber ido el objetivo. Mientras caminaba hacia el dormitorio principal, se topó con una foto enmarcada en la mesita de noche. La fotografía era de ella Issei después del juego de calificación con Saira Oruk. De repente, su cabeza comenzó a latir. Dejó caer la foto y el cristal se hizo añicos en el suelo. Kiba entró y encontró a Rías angustiada. ¿Estás bien? No, me dio dolor de cabeza cuando vi esa foto. Bueno, no importa. Rosuay se encontró rastros de otro círculo de transportación. Tenemos que irnos. Ni un solo rastro de su personalidad caballeresca. De acuerdo. Se dio la vuelta y siguió a Kiba escaleras abajo. Encontró a Xenobia y Rosuay se trabajando para seguir la magia que dejó el círculo. ¿Encontrar cualquier cosa? He encontrado un rastro débil, no hay mucho que seguir. Rosuay se continuó revisando su análisis. No tenemos mucho tiempo. Para cuando lleguemos allí, lo más probable es que esté con toda su fuerza. Kiba salió de la habitación. La mansión abandonada. Issei finalmente había calmado a Koneko y la estaba dejando descansar sobre su pecho. Miró a Kuroka y vio los ojos de una hermana cariñosa. Entonces, Kuroka. ¿Dijiste que Vali luchó contra estos tipos antes? Así es. Casi lo atrapan. Ella dejó escapar una risa ligera. ¿Cómo podría alguien dejar caer a Vali de esa manera? Mapearon nuestros movimientos y encontraron nuestra base. Fue cuando todos vinimos a ayudarte a encontrar a Rías en la brecha dimensional. Cuando regresamos, pusieron una trampa que no podíamos sentir. Estos tipos son despiadados. Tengo tuve la suerte de hablar con uno de los soldados de a pie antes de limpiar la casa. Dijo que su misión es erradicar a todos los dragones sagrados y sus portadores. Decidieron comenzar con los usuarios de Sacred Gear ya que los dragones estaban atrapados allí. ¿Quieren liberar a la raza humana de la tiranía de los dragones o algo así? Terminó Kuroka. ¿Crees que podríamos convencer a Vali para que nos ayude? Issei no estaba contento con la idea, pero podría ser necesario. No, él no te ayudará. Ni a mí. Dijo la última parte en voz baja. Kuroka, si no crees que nos ayudará, entonces confiaré en tu juicio. Tú eres la razón por la que estamos todos vivos en este momento en lugar de un maldito desastre en una sala de cirugía. Gracias. Él se acercó y tomó su mano. Volvió la cabeza para tratar de ocultar un sonrojo. Y aquí pensé que siempre fuiste un pervertido. He crecido. Me gusta pensar en mí mismo como un encantador. Bueno, tienes razón. Se puso de pie y salió de la habitación. Necesitaba hablar con Akeno y Asia. Todos se estaban preparando para el inminente ataque de Rias y sus amigos. Kuroka estaba colocando trampas en pasillos y puertas. Akeno estaba trabajando para formar una barrera alrededor de las salas principales. Issei, habiendo recuperado su fuerza, estaba de guardia como centinela afuera. Asia y Koneko estaban trabajando en las defensas dentro de la casa. Issei no podía creer que esto estaba pasando. Hace dos semanas, él y Rias todavía estaban tratando de entenderse. Ahora, posiblemente tendría que pelear con ella. Por supuesto, ya había hecho esto antes, pero no lo recordaba. ¿Algo en tu mente? Like preguntó de la mano de Issei. Sí. Siento que he luchado contra Rias antes. No como un combate, sino que en realidad luché contra ella. Issei miró hacia el cielo nocturno y estaba pensando. Like dejó escapar un suspiro. Bueno, supongo que ahora es un buen momento como cualquier otro. ¿Para qué? ¿Te has enfrentado a ella antes? ¿Qué? Esto no era algo que recordara haber hecho. ¿Cuándo pasó eso? ¿Recuerdas cuando Loki obligó a Rias meterse en la brecha y tú fuiste tras ella? Después de que todos fueran succionados fuera del campo, ustedes dos continuaron luchando a toda velocidad. Recuerdo que todos fueron absorbidos por la brecha. Después de eso, todo quedó en blanco. Tú y la señora Gremory lucharon hasta que apenas podías moverte. Fue entonces cuando declaraste tu amor por ella por primera vez. Yo hice que... afirmaste que la amabas y que harías cualquier cosa para protegerla. Luego rompiste su armadura y la sacaste de su trance. Unos momentos después, llegó Rearred, y lo seguimos fuera de la brecha hacia otra dimensión. ¿Otra dimensión? Sí, creo que recuerdo un poco. El cielo estaba oscuro y estábamos en una playa. Ciertamente. Ese es el lugar donde tú y la señora Gremory declararon su amor mutuo, así como también compartieron su primer beso significativo. ¿Estás diciendo que le había dicho a Rías cómo me sentía antes del juego de clasificación? ¿Antes de Kioto? Sí compañero. Tus recuerdos se perdieron debido al viaje de regreso, pero conservé los míos ya que soy un dragón celestial y no me afectan tales problemas. Gracias Drake. Creo que me acabas de dar una forma de tratar de salvar a Rías. Te lo advierto, el intento de forzar los recuerdos en su cabeza podría causar un daño severo. Entonces, estás diciendo que devolverle a Rías sus recuerdos la salvará, pero también podría lastimarla. Desafortunadamente, parece lo contrario. El proceso podría salvarla, pero de alguna manera la dañarán. No puedo hablar sobre el grado de daño que le haríamos. Y6 se puso de pie y parecía decidido ahora. Entonces será un último recurso. El bosque fuera de la casa. Rías, Kiba y Zenobia se acercaban a la casa. Detrás de ellos yacía un pequeño grupo de batalla de daña, todos armados hasta los dientes y listos para matar al emperador dragón rojo. ¿Todos listos? Rías le devolvió la llamada. El dragón no caerá sin luchar, así que no esperes que sea fácil. Nunca soñaría con eso. Kiba sonrió, sacando su espada demoníaca sagrada. Kiba, lidera el primer ataque. Sí, señora. Kiba y diez soldados comenzaron a correr por la pared exterior de la mansión. La luna estaba alta en el cielo y mostraba su luz sobre el patio como un campo de batalla. Y6 se quedó en su posición en la pared y esperó. Sabía que Kuroka había puesto trampas en la puerta principal, así que esperó a ver qué pasaba. Como si fuera una señal, las explosiones estallaron una tras otra y los gritos de los condenados gemían de dolor. Esto hizo que todas las chicas salieran, listas para pelear. Ellos están aquí. Akeno gritó cuando el resto de las fuerzas de Kiba entraron por la puerta. Kiba estaba al frente. Kiba, detén esto. ¿Por qué estás tratando de matar a Issei? No sé quién es este Issei. Estoy aquí por el emperador del dragón rojo. Kiba golpeó su espada contra el suelo. Nacimiento de espada. Disparo de dragón. Issei saltó, sin armadura, y destruyó las espadas antes de que pudieran alcanzar a sus amigos. ¿Dónde está Kiba? Issei no estaba jugando. Entonces, el dragón ha decidido mostrarse. Kiba sonrió y preparó su espada. Tendrás que tratar conmigo primero. No, no pelearé contigo. Somos los mejores amigos. Eres como mi hermano. Issei saltó mientras esquivaba un ataque de Kiba. Issei, incapacítalo. Entonces puedo trabajar para eliminar la maldición. Kuroka llamó desde el suelo. Entendido. Balance break. La armadura carmesí de Issei envolvía su cuerpo y la joya esmeralda en su pecho se mostraba brillante. Lo siento, Kiba, pero esta es la única forma de salvarte. Kiba cargó con la velocidad mejorada de su caballero. Sin embargo, el poder recientemente desarrollado de Issei le permitió esquivar al espadachín con bastante facilidad. La batalla continuó durante unos minutos antes de que Issei se diera cuenta de que tendría que comenzar a golpear a Kiba para derribarlo. Muy bien, aquí no va nada. Issei pensó mientras predecía la ruta de Kiba. Una vez que lo descubrió, hizo su jugada. Obispo Blaster. Dos grandes cañones aparecieron de sus hombros y dispararon hacia donde estaba Kiba. Afortunadamente, el disparo dio en el blanco y no dañó a Kiba lo suficiente como para matarlo. Normalmente, este movimiento no habría afectado a Kiba, pero el hechizo sobre él había interferido con sus habilidades como caballero. Issei se dejó caer y recogió a su amigo inconsciente. Luego llevó a Kiba a donde estaban Kuroka y Asia y lo dejó. La máscara de su armadura se retiró un momento. Cuida de él. Lo tenemos, termina esto. Asia se inclinó y lo besó rápidamente. Luego se dio la vuelta sonrojado. Ten cuidado. El casco se cerró de golpe. ¿No lo soy siempre? Antes de que pudiera escuchar su respuesta, Issei se lanzó de nuevo. Usó la vista mejorada de su armadura para buscar a Rías. La encontró al borde de la línea de árboles, estaba sola. Issei corrió hacia ella y aterrizó colina abajo. Rías rápidamente desactivó su armadura para que ella pudiera ver su rostro. Rías ni siquiera dudó en dispararle una ráfaga destructiva. Rías, soy yo Issei. Issei y Oudou. No conozco a nadie con ese nombre, Dragón Rojo. Ella disparó otro tiro, lo que provocó que él saltara y aterrizara más cerca. Issei esquivó otra explosión y aterrizó mucho más cerca de ella. Rías, ¿no recuerdas todos nuestros buenos momentos? ¿No recuerdas que te amo? Eso hizo que Rías dudara por un momento. De pie en la cima de la colina, reflexionó sobre sus palabras por un breve momento antes de reanudar su ataque. N no te conozco. Ella le disparó múltiples ráfagas de destrucción. Issei continuó evadiéndola. En la casa. Akeno y Koneko estaban haciendo guardia en la puerta principal. Ambos tomaron una posición de batalla cuando Shenobia atravesó la puerta, seguida por veinte soldados. Levantaron la vista y vieron a Rosueise con su traje de Valkiria creando círculos mágicos. Tú te encargas de las tropas terrestres, yo tengo a Rosueise. Akeno dijo mientras despegaba en el cielo para luchar contra la torre. Sí, señora. Koneko se puso los guantes de combate y se bajó la capucha de la chaqueta. Aún no se había quitado la chaqueta. Le recordaba a Issei y la hacía sentir segura cuando lo usaba. Kuroka miró a su hermana pequeña y sonrió. Ve a buscarlos, Shirone. Luego renudó su trabajo en Kiba. Koneko caminó tranquilamente hacia donde estaba Shenobia. Sus orejas estaban afuera, y sus dos colas se agitaban juntas. No quería lastimar a su amiga, pero necesitaba detenerla para obtener su ayuda. Koneko, ¿por qué estás contra nosotros? Shenobia llamó. Porque Issei ha estado ahí para mí en todo momento. Tú, Kiba, Rias y Rosueise son los que están equivocados. ¿No puedes ver? Él destruirá todo si lo ayudas a escapar de nosotros. Sacó a Exturandal de su sello. Si sucumbe a su poder, entonces estaremos allí para traerlo de regreso a nosotros. Necesitamos que todos nos ayuden si ese día llega. Por favor, Shenobia, vuelve a casa. Koneko levantó su deuce y estaba lista para pelear. Lo siento, Koneko, si no estás con nosotros. Entonces estás en nuestra contra. Shenobia cargó con la espada azul y dorada lista. Que así sea. Koneko esquivó el primer corte y dio una voltereta en el aire. Cargó sus puños y dejó que llamas azules volaran hacia el usuario de la espada sagrada. Su siguiente movimiento tomó a Shenobia con la guardia baja. ¿Por qué no está tratando de usar el cuerpo a cuerpo? Es una torre. Shenobia pensó mientras la chica gato esperaba allí. ¿A qué no ahora? De repente, un rayo vino del cielo y empujó contra la espada de Shenobia. La espada puede ser sagrada, pero aún era de metal y, por lo tanto, conductora de electricidad. La hoja se volvió hacia ella y el rayo la golpeó con fuerza. El segundo caballero de Rías Gremori fue arrojado contra la pared de piedra detrás de ella. Por favor, Zenobia. Déjanos ayudarte. Koneko dijo mientras se acercaba. Miró hacia arriba para ver a Akeno y Rosuéis en zarzados en un duelo de magia. Después de unos momentos, la Valkiria comenzó a caer del cielo. Ella estaba inconsciente, declarando a Akeno ganadora. Terminaste, Zenobia. Déjanos traerte de vuelta. Con eso, Zenobia se desmayó. Gracias. 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 Gracias.